Los líderes de los principales partidos nacionales se han volcado durante estos días con la campaña electoral de Castilla y León. El secretario general del PSOE y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le ha pedido a Pablo Casado y al Partido Popular que no duden de la democracia española y hablen bien del país lejos de nuestras fronteras. Yo al menos solamente le pido dos cosas. Una, que no cuestione a la democracia española, como está haciendo el Partido Popular durante estos últimos días después del resultado de la votación de la reforma laboral. Y en segundo lugar, que no hable mal de España afuera. Mientras, Pablo Casado ve una vergüenza los anuncios de Sánchez en campaña y recurrirá a la Junta Electoral Central. Ya está bien de juego sucio de Sánchez. Ya está bien de utilizar el BOE y el Consejo de Ministros para hacer anuncios en plena campaña electoral. Y nosotros vamos a recurrir a la Junta Electoral para que Sánchez deje de utilizar el dinero de los españoles para comprar votos para el PSOE. Por su parte, Santiago Abascal ve un insulto la subida del salario mínimo interprofesional y reivindica un aumento sobre la base de la bajada de impuestos. Hoy mismo vuelven a insultar a la gente más humilde. Dicen que van a volver a subir el salario mínimo interprofesional. El problema es que suben unas migajas cuando tienen la inflación por las nubes y la factura de la luz y del gas disparada. Restan cinco días para unas elecciones en las que cualquier voto decidirá el futuro de Castilla y León.